Entonces yo ya le planteé un antejuicio, yo quiero que ese juez me condene, ¿sí? ¿Y saben por qué quiero que me condene? Porque cuando él me condene a mí se va a condenar el mismo, porque él mismo me autorizó a mí en audiencia dentro de este mismo caso a actuar como tal. Entonces a mí me parece inaudito que un juez primero en una audiencia diga un día que eso es legal y al día siguiente diga que lo mismo que él autorizó es ilegal. ¿Qué clase de juicio es este? Yo ya vi, ya estoy viendo el juicio del caso Zamora. Nunca nos permitieron presentar pruebas. Yo no voy a tener un juicio justo. Por estas razones el abogado Juan Francisco Solorzano Fopa asegura que está dispuesto a someterse a la ley de aceptación de cargos, situación que externo luego de renunciar a una recusación que había planteado en contra del juez B del juzgado séptimo pluripersonal de preministancia penal Sergio Mena y afirma que dicha decisión le permitirá emprender acciones legales contra el juzgador. A mí esa condena pues tendré que hacer alguna reparación al Estado. Esa condena es conmutable. Además, miren, yo estoy preso por un delito que tenga una pena de uno a tres años. Y otro delito que tenga una pena de dos a seis años. Yo no le he robado a nadie. Si aquí los delincuentes están libres. Si los que se han robado cientos de millones están con medida sustitutiva y yo estoy preso. ¿Sí? Entonces, a mí, pues, ¿qué me va a afectar? Me va a afectar, voy a tener manchados los antecedentes penales. Pues, ¿y qué? Aquí la gente sabe quién ha hecho las cosas bien y quién no. Y yo voy a seguir peleando contra este sistema, insisto, aún con los antecedentes penales manchados. Y en base al principio de legalidad, lo que sí les puedo asegurar es que no me pueden inhabilitar para ejercer mi profesión. El abogado menciona que ya ha planteado acciones de antejuicio contra Mena, por lo que asegura que si ésta le condene, sería una prueba en favor de las acciones legales que ha emprendido contra el juez. En este caso, el Ministerio Público lo acusa de haber cometido los delitos de conspiración para la obstrucción de justicia y patrocina infiel, al supuestamente haber incluido documentos a favor del periodista José Rubén Zamora, de los cuales fingieron la compra-venta de una pintura para así justificar un supuesto origen lícito de dinero para evitar que el periodista enfrentara un proceso por lavado de dinero. Gracias. Gracias.